Tenemos un viaje a Málaga que lo organiza la Diputación Provincial y colabora el Ayuntamiento de Estepona. Es un viaje de estos que son espectaculares, empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 7 y media de la tarde. Mañana en concreto van a visitar el Thyssen y luego irán a comer a un edificio muy antiguo que tiene más de 100 años de historia y luego por la tarde pasearán por el Paseo de las Palmeras en Málaga y disfrutarán también de un viajecito en barco.